¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Se jugará el quinto torneo más rápido en la historia de la Liga MX y es que esta apertura 2022 apenas durará 121 días. Arranca el próximo viernes y termina la fase regular el próximo 2 de octubre. Por lo tanto, esto se va a ir volando y los equipos tienen que ponerse las pilas para cerrar con posibilidades de Liga. Llegó el Cabecita Rodríguez al aeropuerto de la Ciudad de México. Todos lo estaban esperando y ya se convirtió en una realidad. De hecho, resulta que el jugador no solo llega al aeropuerto de la Ciudad de México, sino que también ya entrena por primera vez con los de Coapa. Está listo el uruguayo para ponerse a punto y empezar a jugar en cuanto sea posible. Él espera, obviamente, tener actividad lo más rápido que se pueda porque al final de cuentas, otro de los objetivos, recordémoslo, es que se ha tomado en cuenta por Diego Alonso para ir a Qatar 2022. Así que, lo mismo que todos, hacer un excelente torneo. Por otro lado, vámonos a hablar acerca de la presentación de los uniformes de la América y es que son varias las opiniones que se han producido hasta este momento. Desde aficionados de la América, que exigen un amarillo mucho más fuerte, hasta los otros que respetan mucho la vuelta al tono crema. A mí me gusta, la verdad, el uniforme. Le hubiera puesto unos azules menos vivos, la verdad. Pero bueno, de ahí en fuera, me parece que hacen las cosas bien. Manejar los patrocinadores a una sola tinta es algo que se necesitaba ya en la escuadra de la Ciudad de México. Y bueno, pues me parece que el de local está muy bien. El de visita a mí no me gusta. El color azul no me pareció agradable. Pero bueno, vamos a ver cómo se ve dentro de la cancha y con las cámaras, que a final de cuentas es lo que vale para estos uniformes que están diseñados para verse bien en los espectáculos televisivos. Y bueno, hoy te voy a hablar de casos muy específicos. Déjame te cuento aprovechando este primero, qué es lo que está sucediendo. Y es que todos los contratos de futbolistas suelen estar firmados hasta el 30 de junio. No importa en qué liga jueguen, suelen estar firmados eso, hasta el día 30 de junio, porque es lo que se estipula por parte de la FIFA. Así que, bueno, pues entre el día de hoy y el día de mañana y pasado mañana, estaremos viendo muchos fichajes que se hacen oficiales porque ya terminaron los contratos que tenían con sus pasados equipos. Algo así puede pasar con el Toto Salvio. Pero bueno, ahorita vámonos a hablar acerca de Franco Di Santo, un tipo que ya sabíamos que iba a llegar al fútbol mexicano, pero todavía no se podía confirmar como un hecho porque necesitábamos que se hiciera oficial. Ahora sí viste la camiseta de la jauría y estará trabajando con los de Xolos para el torneo que está por empezar. El jugador tiene las posibilidades de empezar a jugar desde lo más pronto posible porque a Balinho le gusta su trabajo. Vamos a ver si consiguen ponerlo a punto lo más pronto posible porque, bueno, pues llega desde Europa, en algún momento de su carrera estuvo en Inglaterra, ahorita viene desde el Gostep en Turquía. Entonces, bueno, pues ojalá tenga mucho que demostrar para la liga de nuestro país. Dos fichajes desde Uruguay para Cruz Azul. Uno al parecer se concretará pronto y el otro, bueno, pues el otro sí es un hecho. Empecemos hablando por el que se podría concretar pronto y es que Gonzalo Carneiro, jugador del Liverpool de Uruguay, fue pedido directamente por Diego Aguirre. Ya tuvo la oportunidad de dirigirlo en ocasiones anteriores y le gusta para que llegue al equipo. Es un atacante, cosa que, bueno, pues en este momento el equipo necesita y quieren trabajar con algún extranjero. Recordemos que en este instante varios aficionados se encuentran molestos con la directiva de la escuadra cementera porque prometieron para hace una semana presentar tres refuerzos. Lo prometieron hace dos semanas, que para hace una semana iban a presentar tres jugadores. Eso no sucedió. Estamos ya a semana y media de que podrían haber empezado a presentar y no lo han hecho y apenas quedan dos días para que empiece el torneo nacional y Cruz Azul sigue sin mejorar la plantilla y lejos de eso tuvo algunas bajas. Por lo tanto, se espera que Gonzalo pueda hacer ahora sí la oportunidad del director técnico y del equipo. Y por otro lado, vámonos a hablar acerca de Cepelini. Lo recordarás porque ya estuvo con Cruz Azul y, bueno, pues, se encontraba préstamo en el Peñarol. Ellos esperaban, los de Cruz Azul esperaban que se quedara en Peñarol, que renovaran el préstamo y siguiera allá. Sin embargo, el equipo uruguayo ha decidido regresarlo a la Ciudad de México porque su salario es muy alto y no lo quieren seguir pagando. Así que ahora llega a nuestro país y tendrá que presentarse a lo largo de esta semana y la siguiente para intentar ganarse un puesto en el cuadro titular. De otra manera, estarán buscándole la salida. Ojalá pueda hacerlo porque, bueno, pues, así por lo menos Cruz Azul tendría alguna alternativa mucho más nueva. Joao Rojas fue con sus compañeros al Emelec a despedirse. Y es que, bueno, pues, sabemos que llegará Monterrey. El jugador también lo sabe desde hace un rato. Además de todo, se espera que el propio equipo regiomontano lo pueda presentar en los siguientes días. Sin embargo, no se había podido dar por lo que te decía hace rato de los contratos. Bueno, pues, hasta este momento hace el viaje a Ciudad de México. Se espera que hoy mismo esté aterrizando en la capital de nuestro país para que el día de mañana pueda llegar a la Sultana del Norte, firmar el contrato y empezar a trabajar ya con un conjunto que, si bien acabó la pretemporada, bueno, pues, empezarán los entrenamientos diarios que implican ser un equipo en un deporte de alto rendimiento. Joao Rojas es un extremo con el que quieren seguir trabajando y con el que Joao Rojas es un extremo con gran habilidad y velocidad que esperan que pronto pueda ser tomado en cuenta por el conjunto. Toluca se esforzó en montar un buen equipo. Quisieron traer cosas mejores, lo vimos, ¿no? O sea, quisieron traerse por ahí a los mejores que pudieron. La opción más viable, al parecer, era la de Luke de Young, que terminó cayéndose. Al final de cuentas, más allá del renombre de quien trajeron, formaron un buen equipo y además de todo, tienen un director técnico como Nacho Ambrís, que sabe lo que es sacar puntos importantes en la Liga MX. Por eso mismo es que el presidente del equipo, Zuinaga, habla sobre lo que será el futuro de la institución, el futuro cercano, y es que dice que no hay paciencia. Si invirtieron todo ese dinero es para poder sacar buenos dividendos en lo que se refiere a los puntos, ganar de A3 desde la jornada 1 y hasta la 17 para asegurar un puesto en liguilla. Para eso se hizo la inversión y esperan que pueda funcionar. Por otro lado, vámonos a hablar acerca del nuevo uniforme de Toluca y es que a mí me parece bonito. A ver, a mí me gustan los uniformes rojos, ese es un gusto muy personal. Es una playera roja con los patrocinadores en blanco. Rojo, rojo en serio. O sea, nada de esconder que son un equipo rojo. No le ponen matices, no le ponen texturas, no, sencillamente rojo, que me parece luce muy bien con el cuello en blanco. Y bueno, pues a final de cuentas una playera sí sencilla, pero me parece bonita. De hecho, yo creería que sería de las que más se venderían de Toluca en las últimas temporadas, porque de veras me parece que es una playera que cumple con lo que es la institución y que cumple con lo que busca el aficionado del equipo del Estado de México. Desde que llegó Edgar Méndez con Cruz Azul hace ya algunos años, empezó a ganarse el cariño de la afición y también a tener un gusto especial por México. El jugador español ahora regresa a Necaxa, regresa a la Liga MX, lo hace en la Primera División, cosa que le da un compromiso diferente. Y es que ahora, además de todo, con el conjunto de Jimmy Lozano, será uno de los más experimentados. Por lo tanto, será un líder indiscutible dentro de la cancha y necesita trabajar con eso. Necesita ser fuerte, necesita hacer las cosas bien y necesita ser titular recurrente sí o sí. El jugador habló sobre su vuelta a nuestro país y dijo que a pesar de que tuvo ofertas en España, él quería regresar a México porque la Liga MX es una liga que le gusta mucho. Es normal, a muchos europeos termina gustándole mucho a nuestro país. Y bueno, pues es el caso de Edgar Méndez que decide regresar una vez más, pero ahora en Aguascalientes. Y ya para terminar, vámonos a hablar acerca de la Liga MX. Y es que el día de hoy hay noticias importantes, noticias buenas, que ojalá logren asentarse de manera correcta en la historia cercana del fútbol de nuestro país. Empecemos hablando de que la Serie A ha firmado un contrato con la Liga MX. Ambas ligas se han puesto el compromiso de trabajar en conjunto en diferentes materias, fuerzas básicas, inteligencia deportiva, desarrollo del deporte. Pero bueno, básicamente la idea que tiene Miquel Arreola, según sus propias palabras con esta firma, es levantar la mano en Europa y decir, nosotros somos una liga formadora de talento y puedes venir a México, como puedes ir a Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia quizá, a sacar talento. Bueno, pues igual puedes venir a nuestro país porque estamos generando buenos futbolistas. Todo eso se une a la estrategia internacional que tiene en este momento la institución de la Liga MX que se ha empezado a concretar desde hace ya un ratito, cuando firmaron con la Liga Española, luego cuando firmaron con la Bundesliga, hace muy poquito y ahora que están firmando con la Serie A, tres ligas de gran importancia, no son las únicas con las que tienen acuerdos, pero bueno, por otro lado tenemos a la MLS con la que hay como 500 firmas de compromisos entre las dos ligas, pero las más importantes, sin duda alguna, son estas tres, donde se trabajará, como te digo, para desarrollar el talento mexicano y para lanzarlo del otro lado del charco. Y bueno, por otro lado, vámonos a hablar acerca de los adeudos. Y es que también fue preguntado en esta conferencia de prensa Miquel Arreola sobre los casos recientes de adeudos que se han presentado. Recordemos que no tiene mucho tiempo que en Juárez se hablaba sobre una deuda y luego existió el otro problema, este mucho más reciente, el de las chavas de Querétaro que también presentaban falta de pago. Bueno, en Juárez todavía no se termina de definir cuál fue el asunto, pero al parecer solo era una cuestión de tiempo, aunque se dice que Hugo González sigue sin recibir lo que tenía que recibir y por eso sigue en Monterrey, junto con algunas otras razones. De cualquier manera, Miquel Arreola mandó directamente a la dirección de Controversias todo lo que tiene que ver con esto y dijo que ellos son los encargados de revisar paso a paso quién tiene la razón, si de veras se adeuda o no se adeuda y cómo se tiene que resolver este adeudo. El caso de las chavas de Querétaro es diferente porque se tiene que ver con una firma de contrato, un contrato que está muy mal porque en ese contrato se estipula que solo se les pagará 10 meses y no se les pagará ni en junio ni en enero y esto es algo que no tiene ningún sentido porque las jugadoras siguen entrenando e incluso si estuvieran de vacaciones seguiría siendo parte de sus derechos como trabajadoras. De cualquier manera, así está el contrato y lo que necesitan ahora es volver a redactarlo para que la cosa sea diferente. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado mucho. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.